. Senador Pedro Joaquín Colduel, mensaje de toma de posesión como presidente del CEN del Priméxico, D. F. Jueves 08 de diciembre de 2011 compañeras y compañeros de partido. Asumo la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político más relevante en la historia de México. Lo tengo muy claro, la elección que llevó a cabo este Consejo Político Nacional, de ninguna manera, aun cuando reconozco el inmenso honor que significa ser presidente del PRI, es un reconocimiento exclusivo a mi persona. Es sobre todo, el reconocimiento de una organización política madura e institucionalizada, a la carrera de partido, a la militancia leal y comprometida como la que practican diariamente miles de nuestros correligionarios en toda la geografía nacional. Quiero reconocer la atinada conducción de este proceso, realizada por nuestra compañera Cristina Díaz, su pulcro oficio político, su esmerada dedicación al partido. Su cuidado de las formas posibilitaron que este relevo de la dirigencia nacional fluyera dentro de los cauces políticos y estatutarios. Gracias Cristina. Al mismo tiempo, deseo agradecer a ustedes, su respaldo para encabezar el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Muchas gracias a los militantes y a los dirigentes, a los sectores agrario, obrero y popular, al movimiento territorial, a Frente Juvenil y a la Organización de Mujeres Priistas, que representan a las clases sociales mayoritarias de México. Gracias también a los organismos adherentes y a los consejeros territoriales. Saludo también, con especial afecto a los señores gobernadores, a los presidentes municipales, al ejército de priistas que hoy se vuelve a levantar pleno de entusiasmo y convicción, para emprender la campaña política durante el actual proceso electoral. Quiero agradecer muy particularmente, la presencia de los ex presidentes de nuestro instituto político y la compañía de mis colegas de la Cámara de Senadores y de los diputados federales priistas. Estoy consciente del enorme compromiso que acabo de asumir, no lo hago de manera solitaria, siento que es algo que nos concierne a todos los militantes del PRI, les propongo que asumamos un frente común, de cara a las próximas elecciones, trabajar, incansablemente, trabajar sin desvíos, trabajar sin claudicaciones, sacrificando incluso aspiraciones personales para que el 1 de diciembre del 2012 Enrique Peña Nieto, jure la Constitución como presidente de la República. El México del siglo XX tiene la impronta de los gobiernos del PRI y de sus ancestros, el Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana. El haber resuelto la sucesión presidencial en forma pacífica, instaurar y mantener gobiernos civiles cuando al sur del continente florecía el militarismo, crear la educación pública gratuita y fomentar las culturas populares, fueron mérito y frutos de nuestro esfuerzo. Lo mismo que consolidar nuestra nacionalidad, la red de comunicaciones terrestres y electrónicas, los puertos y los aeropuertos, el sistema de salud, los derechos sociales de obreros y campesinos, así como la formación de instituciones públicas que alentaron la cohesión social, y posibilitaron que la transmisión del poder e incluso la alternancia transcurriera en paz y dentro de la ley. Aquel sistema político, su eje principal fue el PRI, era un complejo entramado social de pesos y contrapesos, nacido de un pacto revolucionario, expresado en la primera constitución social del siglo, que dio lugar a un estado fuerte que propició la industrialización del país y forjó las clases medias. El estado postrevolucionario, se legitimaba por la vía de las reivindicaciones sociales para las mayorías populares, el presidente de la república arbitraba las disputas políticas y sociales. Nuestros adversarios han pretendido crear un estereotipo, repitiendo, una y otra vez que se trataba de un sistema autoritario que canceló, sin más libertades públicas. No. Pueden aceptar que, en realidad, el sistema de gobierno priista salvó al país de los mayores autoritarismos del siglo XX, el fascismo y el comunismo, que flagelaron muchas regiones del planeta. Con el advenimiento de la alternancia, muchos pensaron que el PRI se desintegraría, víctima de un proceso de «balcanización». La alternancia representó retos colosales para el partido, pero pudimos «llenar» los vacíos que dejaba la ausencia del presidente de origen priista. El partido se federalizó sin perder su condición de «partido nacional». Los militantes en los estados aprendieron rápidamente a competir desde la oposición, los triunfos en las elecciones locales. Revitalizaron al partido y, a pesar de haber perdido en dos ocasiones consecutivas la presidencia de la República, el PRI, se mantuvo, todos estos años, como la principal fuerza política nacional y, sobre todo, como una oposición responsable. Ante la polarización política que surgió de la controvertida elección presidencial del 2006, la actuación pertinente de nuestros grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión y el sentido de institucionalidad de nuestros gobernadores, salvaron al país de caer en una gravísima crisis político-constitucional. Esos son nuestros antecedentes. Ahora hay un PRI que se ofrece como la mejor opción ante los problemas de estos tiempos y la imperiosa necesidad de remontar los obstáculos que amenazan la viabilidad del Estado mexicano. Los priistas miramos hacia el futuro. Hay que tenerlo claro, nos dirigimos a la renovación, no a la restauración. Somos un partido moderno, con ideales y compromisos de reivindicación con los sectores más agraviados de nuestra sociedad, no lo olvidemos. En México hay una creciente insatisfacción ciudadana con el desempeño de un gobierno que ha sido incapaz de frenar la violencia y la inseguridad pública, un gobierno en que la economía ha crecido muy poco y la generación de los empleos. Se encuentra estancada, un gobierno bajo el que los poderes fácticos prevalecen sobre los establecidos constitucionalmente, y las instituciones están presas de la corrupción. La descomposición se agrava por la desigualdad social, la escisión de las cadenas productivas, los ineficientes monopolios públicos y las grandes corporaciones que dominan el sistema, ante un poder ejecutivo federal que no acierta a erigirse en árbitro y conductor de las energías sociales de los mexicanos. Una parte considerable de la población se desperdiga movida por la urgencia de resolver sus problemas del día a día, y vive ajena al quehacer de las instituciones públicas que le han dado la espalda. Las encuestas de opinión reflejan el desencanto con la política, el gobierno y las figuras públicas. A diferencia de lo que ocurre en el África sahariana, y en algunas naciones europeas también agobiadas por la crisis financiera y el desempleo, en nuestro país lo que ha echado a la gente a las calles, exigiendo políticas públicas eficaces, es la prevalencia del crimen impune, y de la inseguridad pública que se extienden por todo el territorio nacional ante la impotencia gubernamental. Como hace seis años, el fantasma de la polarización auspiciada desde el gobierno federal, durante la contienda electoral, amenaza con volver a dañar al país. Recordemos que incluso el actual ejecutivo federal estuvo en riesgo de no rendir la protesta de ley, olvidados de ese episodio, ahora pretenden reeditarlo ante la debilidad de sus precandidatos. El gobierno panista recurre a toda suerte de artimañas para agredir a las fuerzas políticas que como la nuestra, le disputan el poder, desde las acusaciones temerarias lanzadas por la presidencia, hasta el uso faccioso de la procuración de justicia, todo se vale con el objeto de descalificar al adversario. Si esto sirve para ganar las elecciones, poco les importa que quien pague los costos de estas acciones sea la sociedad, quien como candidato fue el principal beneficiario de la injerencia gubernamental en las elecciones del 2006, tiene hoy como presidente el deber de evitarlo por el bien de México. Los priistas unidos demandamos del presidente que ajuste su conducta al mandato de la ley y actúe con imparcialidad. Que evite dañar el proceso electoral con su intromisión. Que no haya dudas, el PRI está dispuesto a pactar con las otras fuerzas políticas, con la autoridad electoral y las de procuración de justicia, las medidas que sean necesarias para blindar el proceso electoral de la infiltración del narcotráfico. Al gobierno federal le exigimos que no haga de este tema una arma para minar la confianza en las autoridades electorales, socavar el proceso o agredir a partidos y a candidatos. El PRI se apresta a encabezar la profunda transformación que la nación requiere. Es el tiempo del PRI, tenemos la experiencia para gobernar y la voluntad para rescatar a la sociedad de la gravísima crisis por la que está atravesando. Las encuestas apuntan que una mayoría de los mexicanos nos contempla como opción de voto real, encarnamos la esperanza de millones de compatriotas que aspiran a vivir en un país mejor, no les fallaremos. Como nunca antes en 12 años. El PRI tiene la oportunidad de ganar la presidencia de la República y la mayoría del Congreso de la Unión. En la contienda que se avecina contaremos con el mejor de los candidatos, nuestro compañero Enrique Peña Nieto, él dirigió un gobierno ejemplar en el Estado de México, y construyó poco a poco, pero de manera constante, una opción electoral altamente competitiva. Joven Maduro, pertenece a las nuevas generaciones que despuntan al inicio de esta nueva centuria. Hacía tiempo que en nuestro partido no se perfilaba una precandidatura con un respaldo popular tan fuerte, como tiene Enrique Peña Nieto. A partir de que inicie la campaña, habrá de hacer un intenso recorrido por el país, tendrá contacto cara a cara, con millones de ciudadanos que conocerán sus propuestas, y las reformularán con él. Compañeros y compañeras de partido. México, bajo los gobiernos panistas se ha rezagado en todos los órdenes y los problemas nos rebasaron, colocándonos casi en el equivocado convencimiento de que no tienen solución, porque son mayores que nuestras capacidades. Se acabó el tiempo de pensar en pequeñeces, para volver a pensar y actuar en grande. Es la hora de volver a diseñar soluciones de fondo para las grandes dificultades que el país enfrenta. Es la hora de que el PRI encauce al país por los caminos de paz, justicia y prosperidad que nos surgen desde hace tanto tiempo. Optemos decididamente por la observancia y el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la perspectiva de género en todos los ámbitos. Como escribió Norberto Bobbio, uno de los grandes pensadores políticos del siglo XX, únicamente la democracia permite la formación y la expansión de las revoluciones silenciosas. Como ha sido en estas últimas décadas, la transformación de la relación entre los sexos que es quizá la mayor revolución de nuestro tiempo. Ahora, a nosotros nos corresponde seguir impulsándola en pos de la equidad de derechos, responsabilidades y oportunidades. Postulamos un diálogo intergeneracional, un diálogo con las minorías de todo el territorio, especialmente las que viven en desventaja, un diálogo con los jóvenes que comienzan a asomarse a la vida. Nos proponemos, porque es urgente la ampliación de la oferta educativa y la vinculación de ésta con el sistema productivo y el servicio a la sociedad. Nos aproximamos a un proceso de interlocución permanente entre individuos y gobierno, que ahora Internet y las redes sociales multiplican al infinito. Los periódicos, el radio y la televisión hacen su parte, pero las redes sociales, las computadoras y los teléfonos móviles han puesto al alcance de los ciudadanos, tribunas individuales de intenso y rápido impacto entre auditorios incomensurables. Hasta ahora. Los efectos internacionales de estos nuevos medios han actuado en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia, y lo han hecho al margen de los gobiernos. Son un poderoso instrumento en poder de los ciudadanos, que habremos de utilizar al máximo. Somos un partido implantado reciamente en todo el territorio nacional y en todas las capas de la sociedad mexicana. En la política, la cercanía personal es insustituible. El diálogo permanente es la manera de nutrirnos, de llevar al gobierno las inquietudes populares y herir también la vía para exigir el cumplimiento de las ofertas gubernamentales. Es oportuno recordar hoy las palabras que pronunció don Jesús Reyes Heroles cuando tomó posesión como presidente del PRI. Es importante que los periodistas de ahora las volvamos a escuchar, para cumplir las tareas que nos aguardan todo puede faltarnos, menos esperanza. Estamos obligados a emprender numerosas acciones pero con realismo, sin el enervante pesimismo ni el ingenuo optimismo. Con decisión. Audacia y cautela, con un optimismo saludable por realista, iniciamos una nueva etapa en la vida de nuestro partido, con Enrique Peña Nieto. Vamos a ganar las elecciones y vamos a erigir una nueva sociedad a la medida de nuestros sueños y de nuestra esperanza. Muchas gracias.